Esto es, para ti mi amor Vaya, vaya Una cumbia Con sentimiento ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones! Este es otro éxito más De la chica dorada En Edelia ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones! Esa guitarrita ¿Cómo dice? Buena Que chocotones Vaya, vaya ¡Hey, hey, 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 hey! Y en México El rey del güiro Esa chanquita En México Colombia Perú Ecuador Argentina Y toda la Unión Americana Bailan Cumbia, cumbia, cumbia T genugia De todas yacas Cumbia, cumbia Y la variedad de De todas yacas Conme Ciudad ¡Suscríbete al canal!